Pues este hecho, este fin de semana ocurrió una cosa sorprendente. Un hombre estaba acostado en su cama y de repente, según su hermano que estaba en la recámara contigua, se oyó un estruendo como choque de vehículos en la calle. No, es que abajo de la cama donde estaba se abrió un hollanco y se lo tragó la tierra. Tan profundo el hoyo y tan ancho que no han podido encontrarlo. Oye, ¿no? Sí se lo llevó el chamuco. Un equipo comenzó a demoler la casa en que este hombre murió y desapareció en el interior de un enorme socavón que se abrió la noche del pasado jueves en su dormitorio. Hay terreno inestable, dicen. Por tanto, el equipo planea derribar la estructura de la vivienda en Brandon, en las afueras de Tampa, en Florida, y después retirar los escombros y conseguir una mejor visualización del gigantesco sumidero de unos nueve metros de profundidad. El problema de encontrarlo es si se lo llevó hasta más abajo o si una vez que cayó, los bordes del agujero empezaron a... A cubrirlo. A sepultarlo. No sabemos por ahora si cuando empecemos a tocar el edificio colapsará o si partes del mismo se mantendrán en pie. El proceso será lento, metódico, y el equipo tratará de trasladar la mayor parte posible de la estructura a la calle para que la familia pueda recuperar algunas de sus pertenencias. Los equipos de rescate dijeron que es imposible la recuperación del cuerpo del hombre fallecido. Se llamaba Jeff Bush. ¿No sería pariente? Mejor en Florida. Y ahí hay Bush. Del hijo listo. ¿De Jeff? ¿Había alguien listo en esa familia? ¿Y Jeff? Jeff Bush. ¿Es el nombre? Es exactamente igual. Bueno, su mayor muestra de inteligencia fue que se casó con una mexicana. Ya con eso te das una idea. El socavón continúa expandiéndose. Fíjate. No es posible recuperar el cuerpo. El sumidero es muy profundo y amplio y el terreno inestable. Necesitamos más demolición para quedar fuera del perímetro peligroso. Están tratando de ver hasta dónde puede peligrar el vecino. La víctima se encontraba durmiendo en su cama. Fíjate qué pesadilla tan espantosa. Vivida, ¿eh? O vívida, como quieras. La víctima se encontraba durmiendo en su cama el jueves por la noche cuando su hermano Jeremy, que también estaba en la casa, oyó un fuerte golpe y después escuchó gritos de su familiar pidiendo ayuda. O sea, o sea que despertó, estaba despierto. Cuando llegó al dormitorio y encendió la luz, solo vio un enorme agujero en el suelo y parte del colchón de la cama de su hermano. Trató de escarbar entre los escombros hasta que llegó la policía y le obligó a salir porque el suelo era muy riesgoso, porque el socavón pudiera seguir agrandándose. Dentro de mí sé que está muerto, dijo Jeremy Bush el pasado viernes a los medios a los que explicó que había cinco personas en su casa, incluido un niño de dos años, que se salvó. Las autoridades no consiguen siquiera entrar a la vivienda porque consideran demasiado peligroso. La estructura podría derrumbarse en cualquier momento. El agujero tiene entre seis y nueve metros de diámetro y han dispuesto una zona de seguridad de por lo menos treinta metros alrededor que nadie puede cruzar. Entonces, o no estaba dormido, o estaba despierto o a la hora que sintió el vacío despertó, pero terrible, yo creo que son unos minutos, unos segundos de angustia en lo que llega la muerte. Esos socavones son habituales en Florida debido al terreno de piedra caliza y rotas rocas carbonatadas sobre la que se asienta el pueblo. Se erosionan fácilmente con el agua subterránea, creando sumideros que en ocasiones provocan el derrumbe de lo que tienen encima al nivel de la superficie. Y cómo saber qué diámetro abarca y que los vecinos no van a hacer también daños colaterales en todos los sentidos, porque ya hay que te interesa rescatar. Yo creo que nada. Y entrar para rescatar objetos, nada. Si tu familia ya no lo encuentras, menos los objetos. Pero y el daño alrededor, ¿ahí a quién culpas? ¿Al gobierno, al estado, a la naturaleza? Te quedas sin nada. Si tenías seguro, algo puede salvar. Allá son muy habituales los seguros de esa naturaleza. Aquí hay unas zonas que llaman de minas, en donde ocurre también, en la parte alta de Santa Fe. Santa Lucía, no, más para arriba. Santa Fe está firme. Donde estaban los tiraderos, ¿no? Depende. Por los pinos dijeron que también había, ¿cómo se llama esa colonia? Ampliación Daniel Garza o no sé qué. Que hay muchos túneles. Aquí en la Condesa nos estaban construyendo y de repente se les fue. En la Nápoles. En la Nápoles. Se ve un socavón. Ah, sí, atrás del… O el Traizante. O el Traizante. O el Traizante. Por ahí también. Allá por la salida a Toluca, en Palo Alto, ahí hay mucha mina de arena. Debajo de las residencias. Sí, este cuate se agarra del colchón, se salva. Ahí está el colchón. ¿Quién sabe cómo se resbaló y se hundió? Y como las casas son de madera, si hubiera sido como aquí, piso de cemento, pasa como en Ixtapalapa. Se quiebran todos, pero alcanzan a salir. Pues yo creo que no pudo darse cuenta si era sueño o si era realidad. Sí, porque muchas veces cuando el sueño comienza ya a hacerse profundo, hay esa sensación de caída al vacío y un sobresalto. Igual lo asoció con eso, pero en ningún momento se detuvo. No, yo creo que sí llega un punto en el que tomas conciencia de lo que está pasando. No sabes por qué, pero sabes que es algo muy grave. Estás despierto. ¿Lo oyeron gritar? Sí, 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 eso debe ser terrible. Sabes que ya no hay más. Sabes que ya no hay más.